buenas gente estamos en subnautica pelo 0 capítulo veintitantos y en este capítulo vamos a ir a ver si veo la cuenca glacial o cueva glacial o algo así que hay bastantes bases ahí hay bastantes escaneables y bueno lo está mirando un poquillo a ver la ubicación y tal y a ver si la encontramos porque es bastante liosa o sea tienes que meterte por un iceberg me parece cruzar el iceberg y luego subir para arriba y llegas ya a la zona si no no la ves es la única forma de llegar bueno tiene dos caminos y uno es ese quiero escanear cosillas para luego seguir trabajando en la base también podemos hacer el brown vamos a ver he estado avanzando un poquillo en la zona de cafetería porque no me convenció y dije voy a arreglar esto y la arreglé ahora os enseño cómo quedó tenemos zona de taquillas zonas rectores la zona de invernadero y que más la zona de la zona cafetería nos queda la zona de depuradoras de agua la zona de unos dormitorios la zona de estudio y tal no sé si la haré es que la zona de estudio como la cafetería poner por poner un lagazo de bienvenida vale aquí habíamos plantado bueno hice estas estas cosas porque es que es lo único que tenemos de decoración aquí hay que poner no sé qué poner a lo mejor pongo más de esta porque esto esto se puede comer o algo a ver esto me lo puedo comer no contenido en yodo útil esto la hoja de planta prestón creo que es para hacer ensaladas que la pille cortando esto o sea lo cortamos con el cuchillo y junto con esto que estamos pillando ahora podemos hacer ensaladas a ver vamos a plantar más de esto cinco más podríamos comérnoslo y tal pero prefiero ir plantándolo ya me lo comeré lo que pasa es que tendría que haber una tecla para agacharse no porque es que es un poco jodido de pillar esto vale yo creo que con esto llenamos vale cuestión de que vaya creciendo los melomármoles ya han crecido creo que está hasta arriba no correcto las patatas igual y de esto hay que seguir plantando mira voy a llevarme este y me lo voy a comer vale pues zona invernadero que no sé muy bien qué plantas voy a poner por aquí lo suyo sería poner plantas comestibles pero claro esas no estas de aquí no son comestibles son más bien de decoración hice algún mamparo que otro también para darle resistencia a la base aquí pusimos una mesita unos bancos un poco más ah mira puse aquí esto de decoración que esto no recuerdo cuando lo escaneamos pero fue de los primeros capítulos solo tenemos esto y la lámpara esa de decoración bueno aquí tenemos el reactor vamos a ver cómo va el reactor eso dura bastante tenemos que llenar esto de peces y aquí en estas taquillas que teníamos huevos ¿no? pero están vacías tenemos baterías vamos a aprovechar y vamos a cambiarle la batería a este vale sí esta este y son baterías de las buenas vamos a mirar la cafetería un segundito aquí tenemos zona taquillas gastamos bastante titanio en el capítulo anterior esto tengo que cambiarlo esto tiene que poner cafetería cafetería lo hacemos un poco más pequeño y de color azul mismo no habría que hacer un pelín más grande o sea el tamaño estaba bien ya ahí taquillas cafetería también he visto que se pueden hacer neveras que no me acordaba de ellas así que ¿dónde las podríamos poner? yo creo que una nevera aquí a lo mejor otra aquí aquí hemos puesto máquinas expendedoras lo que pasa es que esto te quita sed te quita sed pero te da muy buena comida a ver el café el café sí me puede dar sed obviamente me puede quitar la sed sería lo suyo ¿no? pero ¿cómo se usa esto? ¿habrá que echar agua o algo? me imagino que habrá que echarle agua o va con el tiempo o ¿cómo va esto? como las depuradoras no sé cómo va no la he usado mucho aquí pusimos un acuario al final quité creo que unos bancos y dije pues venga un acuario así la gente que esté aquí sentada bueno este en este caso no va a ver a ver este puede ver ahí el acuario tal no sé una zona de cafetería de relax y puede estar bien ¿no? vale y luego el resto aquí creo que no había nada que esta es la zona de dormitorios aquí tampoco hemos hecho nada que esta es la zona estudio y zona acuarios aquí tenemos los acuarios pececillos pero bueno ahí quedan muchos huevos por pillar si vemos algún huevo de algún animal que ya tengamos lo usamos para el biorreactor por cierto hablando del del reactor ¿cómo va la energía? 2600 de 3000 vale vamos a ir un segundito a la zona taquillas en estas dos estaba guardando un poquito todo lo que me sobra o sea cuadros decoración tenemos un montón de células que tendría que hacer células de iones hay mucho por hacer porque tenemos que hacer también el cargador de células esto si lo podríamos plantar pero claro esto tiene que plantarse en una grande vale a ver ¿cómo lo hacemos esto? aquí tenemos una papelera tenemos que comer antes de irnos y beber quitamos el mapa ahí va a salir uno de esos que explota coño que le he dado le he vuelto a dar ahora la base tela alguna de los saco más por favor aquí ahí veo otro y aquí otro a ver los saco bueno comida no necesitamos realmente ya y agua tenemos tres uno más estaría bien por si acaso este mismo prepara vale vamos a comer vamos a beber y nos vamos a ir a a ver si encontramos la cuenca de la fiel agua esta agua es cutre el agua de las depuradoras esta por ejemplo creo que me da un 25 25 no si me da más 25 de agua las botellas que salen de las depuradoras me dan 50 cada botella de las otras es como dos de estas y luego está el agua desinfectada que me da 50 no me da 35 creo me da un poquito más pero no tanto yo creo que con comer una vez correcto vale pues estos peces o los meto en el acuario que peces son son aropeces ahí este acuario está lleno caben 1, 2, 3 no, no faltan 2 1, 2, 3, 4 8 a ver preferiría meter peces más más raros no los típicos aropeces que te encuentras por aquí vale no sé si llevarme todos los módulos a ver el de la comida puede estar bien el de la comida puede estar bien el este es el del el brown así que ese realmente este no no me interesa este puede que no me interese vale que más este era el del dormitorio el del dormitorio tampoco me interesa ahora mismo vale tenemos este y este que son este cual es este es el dormitorio este es el de almacenamiento y si yo creo que voy a quitar el dormitorio de momento y nos llevamos el acuario y el vale esto hay que repararlo antes de irnos herramienta de reparación más o menos la ruta me la sé pero no del todo es posible que no lo encuentre y me pierda y no avance nada un segundito esto pone que tengo los cinco equipados porque los tengo equipados y los he quitado a ver los he quitado y no sé no que haces sal sal es que tantos no sé si si llevarme por el tema de que a lo mejor no entro por donde tengo que ir a ver un poquito para atrás vale hemos encajado esos dos y este hemos dicho que era el de el dormitorio he encajado con el otro y ya está estos me los tengo que llevar por el tema balizas vale parece que no llevo ninguno ya a ver esto es un poco jaleo pero espérate porque me estoy llevando todos ¿no? claro me estoy llevando todos no habría que quitar este no ese es el del fabricador el del fabricador hay que llevárselo a ver acuario almacenamiento y fabricador esos sí que hay que llevárselos los tres tenemos almacenamiento este creo que era el acuario y este es el fabricador ¿no? a ver no veo sí y el fabricador hay que llevárselo también espérate espérate porque creo que está conectado dejamos ese ahí atrás y fabricador vale nos quedan el de la habitación y el otro el del el del el del pram vale a ver si me puedo ir con esto coño vale ahora sí y aún así a lo mejor es mucho ¿eh? vale tenemos que ir a la cápsula siempre es el punto de ruta que por cierto creo que aquí lo quité ¿no? cápsula para allá y tenemos que activar el de la base también bueno lo dejo en amarillo y es dirección eh noroeste creo hoy hemos pillado un pez sería coño eso es tomada bueno vamos a la cápsula y ahora miramos creo que a ese le acabo de matar ¿eh? no sé por qué no está muy lejos ¿eh? son unos 500 metros creo que la dirección sería para allá así creo que esta es la dirección tenemos que ver medusas lagazo lo que pasa es que esto no me deja me está desviando ahora iremos un poquito más para la derecha en cuanto podamos o era suroeste no yo creo que era noroeste vamos a mirarle un segundito para no estar perdiendo el tiempo es que lo miré ayer era glacial no sé qué cave ¿no? glacial bay a ver es desde la desde la cápsula suroeste 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 bueno es que hay claro hay dos caminos vale pues vamos a tomar el otro camino vamos a la cápsula y nos centramos desde ahí ahí tenemos un huevo que ese huevo ya le tenemos podría pillarlo para para el bioreactor ¿no? pero bueno deslizador abajo aerosaco no, no lo he pillado estaría bien he pillado algún aerosaco por el tema agua ah mira tenemos uno a ver que tenemos aerosaco alopez alopez dos simbiontes una raya flecha mirón y aquí tenemos otro aerosaco mira hay un pingüino hemos pillado o es un pingüino enano pingüinito es uno de los enanos podríamos llevarlo directamente a a nuestro acuario luego allí vale dirección esta dirección unos 700 metros he mirado en el vídeo la dirección nada más porque esta es otra ruta o sea no he mirado por donde me tengo que meter ni nada sé que son unos 700 metros porque he visto que le ha puesto una baliza creo que los acuarios pueden estar ya llenos y tengo curiosidad por ver donde se coge el el árbol linterna creo que por aquí había venido antes también ¿no? o no me había desviado más es verdad mira ahí tenemos el huevo lo que pasa es que no quiero no quiero pillarlo para para el bioreactor si tengo el reactor nuclear y esto según mire también es comida y es bastante buena así que voy voy a ver si puedo pillar eso puedo pillar una semilla anemona escarcha vale tenemos aquí esto que se se puede se podrá plantar es que no lo sé no tiene pinta ¿no? ahí tenemos agua comida balizas vamos a ir dejando esto aquí vamos a dejar el agua mierda me la he tomado me llevo una baliza de las formas la baliza son con cobre y con titanio se pueden hacer fáciles vale vemos medusas buena señal ¿a cuánto estamos de la base? más o menos era por aquí donde le ha puesto la baliza claro debería haberse un iceberg ¿y esto? ¿este tubo? lo voy a seguir vamos a seguir a ver a dónde nos lleva no, pues no me lleva a ningún lado puede ser por aquí creo que puede ser por aquí ¿esto entra por aquí? no, no parece no entra podemos ir nadando hemos pillado una baliza vale a lo mejor esta es otra ruta no sé aquí parece que puede haber algo interesante bolsa bolsa ¿esto lo puedo cortar? no eso tampoco sea lo que sea si no es aquí hemos visto algo interesante esto ya lo tenía yo en casa plantado no sé por qué me pide creo, ¿no? o no o este es otro creo que este es otro sí, sí este es otro vale me llevo una semilla y con eso me vale supongo que más comida ¿no? para casa ¿qué sitio es este? artefacto generador de energía nuestro análisis indica que estas muestras de equipos alienígenas sirven para acumular y distribuir megajulios de energía de manera rápida y cuya corriente proviene de los cubos de iones que contienen estos capacitadores de alta potencia podrían servir para compensar fallos en el flujo de energía que conecta diferentes instalaciones podría ser una sala de teletransporte o algo ¿esto qué es? cobre cobre plata 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 no parece que haya mucho más por aquí ¿no? plata 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 pero es que plata todo esto no lo necesito si tengo en casa bueno hemos pillado la semilla que para mi ha sido lo más interesante de ahí y luego tenemos algo ahí arriba vamos a ir a mirarlo cono de nieve violeta ¿te puedo llevar? no mierda cuidado con la a ver si hay para calentarnos o algo tendríamos que subir de alguna forma no sé cómo aquí hay algo para escanear coger nieve nada esto fuente de vapor vale para calentarnos ¿no? no nos está calentando fuente de vapor ah vale vale va con el tiempo no sé si llego habría que meterse en el agua o entrar rápidamente a alguna cueva o algo aquí 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 vamos pillando temperatura poquita pero algo ahí tenemos titanio por lo que veo creo que me estoy desviando un poco del rumbo pero que quiero mirarlo la idea era subir hacia arriba pero claro cómo sé que hay unos bichos que salen por qué cojones es eso hay unos bichos que salen por el por la nieve ¿no? que son enormes me sorprende no haber visto ninguno aún esto me lleva a algún sitio me da mal rollo esto ¿eh? no sé a unas malas palmo y aparezco directamente allí otra vez me ahorro el paseo lo que pasa es que pierdo la semilla así que no es buena idea morir ahora ¿qué es esto? ¿por qué brilla? no morir no es buena idea porque como perdamos la semilla no parece que sea nada el temporal este imagino que me bajará más rápidamente no soy una mierda tío medusas que creo que no atacan y esa creo que es defensiva que cojones es esto no puedo pasar ni lo puedo cortar esto es raro ¿qué cojones es esto? a ver vamos a pillar oxígeno parece interesante eso ¿qué es? ¿el reflejo de lo de atrás? no no es el reflejo tampoco se puede cortar ¿y si lo pego? que raro vale ¿dónde tenemos el chatrack? ¿dónde coño lo he dejado? creo que no veo la marca porque la quité ¿no? sala de control compartimentos chatrack ¿dónde coño está? está para allá me interesaría subir lo teníamos al lado de todas formas no podemos cruzar por aquí vamos a hacer una cosa vamos a guardar la semilla los iones el cobre y la plata bueno el cobre me lo voy a quedar pero la plata me da igual el problema es perder la baliza al morir a ver tú fuera vamos a tirar la plata no la necesito y a ver si podemos encontrar otra ruta o algo hemos dicho no por aquí no hay nada no sé por dónde coño he subido yo antes pero por ahí no era a ver céntrate hemos entrado por ahí y queremos llegar allí arriba allí como una antena parece una torre de comunicaciones antes he entrado por esa de allí ¿no? quiero subir ahí arriba ¿cómo? no lo sé creo que antes he venido por esta de allí también sí entonces vamos a tomar el otro camino pero ya os digo que esto no me suena a mí a la cueva glacial que he visto yo no por aquí es donde he entrado yo vale vale esta es la parte que he visto vale mira allá arriba hay como unas plataformas es un puente ¿no? parece parece un puente vale esto no es la zona que yo decía creo pero puede ser una zona interesante habría que dejar baliza habría que dejar una baliza aquí medusa ocular a mí las medusas no me gustan mucho puede detectar movimiento vale baliza puente puente vamos a poner y habrá que mirar más por esta zona en formaciones de hielo y tal no en este camino pero otro cerquita puede estar lo que buscamos aquí hay algo puede que sea por aquí puede que sea aquí de todas formas aquí no creo que haga falta poner una baliza si tenemos ya la otra y al lado botiquín PDA señales desde las profundidades zona interesante zona de palmar yo creo vale la instalación de Altera detectada en las cercanías centro de robótica FI pues sí es por aquí es por aquí la bahía glacial porque sé que el centro ese estaba cerca ¿esto qué es? esta la la de hielo mira aquí han puesto un marcador de ruta creo que habrá que seguirlo pero bueno gente yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo voy a grabar los dos seguidos pero tampoco quiero que se haga esto muy largo así que marcador de ruta esto ya lo teníamos ¿no? sí poco más lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo